Desde mañana, ya la parte gastronómica puede funcionar en su interior con el 50% de ocupación y bueno, la medida en el exterior como se venía haciendo. Si bien habíamos pedido una flexibilización horaria de llevarlo hasta las 12.30 de la noche, bueno, la resolución enmarca solamente hasta las 11 y circulación hasta las 11.30. De todas maneras, vamos a seguir gestionando el tema para ver que, bueno, favorecer un poco más a un sector tan castigado como la gastronomía, justamente extender un poquito ese uso horario. Lo que pedimos a todo el sector, que realmente actuemos con responsabilidad de manera tal de que esto, que es muy difícil lograr este escaloncito y no lo perdamos de la mañana a la noche o de la noche a la mañana, ¿cierto? O sea, realmente termina todo en lo mismo, en la responsabilidad de cada uno, de cada empresario y de cada colaborador, empleado o lo que fuera. Cada empresa o cada comercio debe hacer una simulación de casos positivos, de manera tal de escribir un protocolo o un procedimiento y, bueno, en el caso que realmente ocurra, ver qué es lo que se tiene que hacer. Vamos un poquito más, trabajando ahora justamente con todos los profesionales que tienen que ver esto, o sea, ingeniero en seguridad, higiene y seguridad, licenciado en seguridad, técnico en seguridad, médico laborista, junto con el observatorio, justamente tratar de dinamizar todo lo que se pueda hacer, para que en caso de que aparezca un caso positivo dentro de una empresa, el tiempo que esté cerrado sea el mínimo posible, para lo cual todos los que intervienen tienen que entender cómo funciona y, bueno, si hubiera que modificar o mejorar estas resoluciones o esta normativa, de hecho, bueno, estamos justamente trabajando con eso.